Yo nunca dudé Así me dijera que uno más uno es igual a tres De no haberlo visto con mis propios ojos no la iba a creer Después de su engaño, por más que le extraño, no pienso volver Con la fe que le tuve A pesar que la puse en un pedestal más alto que las nubes Desde allá se cayó Y fue tan duro el golpe que juro por Dios que hasta a mí me dolió Con la fe que le tuve Me obligó a terminar con lo nuestro a pesar de lo clavado que estuve Como me lastimó No tenía en mis planes decirle al amor de mi vida adiós Con la fe que le tuve De puro milagro llorando contando de lo mal que anduve Con la fe que le tuve A pesar que la puse en un pedestal más alto que las nubes Desde allá se cayó Y fue tan duro el golpe que juro por Dios que hasta a mí me dolió Con la fe que le tuve Me obligó a terminar con lo nuestro a pesar de lo clavado que estuve Como me lastimó No tenía en mis planes decirle al amor de mi vida adiós Con la fe que le tuve De puro milagro llorando contando de lo mal que anduve No tenía en mis planes decirle al amor de mi vida adiós